Había el interior de un departamento en el centro de Santiago, incluso tuvieron el descaro de comerse lo que había en el refrigerador. Con total descaro, estos delincuentes se llevaban casi todo lo que había en el interior del departamento de este hombre en Santiago Centro. Yo llegué y entré a mi departamento y encontré todo desmantelado, todo desordenado, cajones abiertos. En las imágenes podemos ver que ingresa un hombre. Comienza a hacerle preguntas al conserje para despistarlo. Segundos después, ingresan los otros dos, que ni siquiera se detienen. Tienen ya su objetivo claro. Me percaté que me habían robado equipos de música, me habían robado mi mochila con un notebook nuevo. En el piso 16, ingresaron hasta el departamento, no forzaron la chapa, por lo que la situación para Fernando Carrasco merece aún más dudas. Y como si todo lo que se llevaron fuera poco, mire. Abrieron el refrigerador, todo lo que tenía de comida preparado para la semana, lo llevaron en bolsa y se lo llevaron. Plátanos que tenía, frutas que tenía acá encima también, hicieron el tiempo de comer, tomar agua, bebidas que tenía. Entonces, eso es lo que más me da rabia. Increíble. Fernando es un esforzado constructor que llegó desde Los Ángeles a la capital para mejorar su futuro. Dice que en los dos años que lleva en Santiago, nunca pensó que le podía ocurrir esto. Yo creo que esto fue un dato, un dato que puede haber dado gente del edificio, no lo sé, no puedo culpar, pero tiene que haber sido un dato porque entraron directamente a este departamento. Los hombres salen con los bolsos cargados y nunca más se supo de ellos. Esta situación se repite cada día en los hogares, sobre todo en esta época estival, donde las personas dejan sus hogares para viajar a las anheladas vacaciones. ¿Cómo protege usted su casa en las vacaciones? Bueno, más que nada dejando todo bien cerrado y lo típico, dejando a los vecinos que vayan a visitar tu casa y estén viendo que esté todo en buenas condiciones. Alguien que se preocupe de sacar las cuentas que llegan para que no se vea que hay correspondencia, ese tipo de cosas. O sea, generalmente si tienes una casa, lo más probable es que dejes una persona de la familia o alguien que te lo pueda cuidar. Vivo en un edificio, entonces igual dejo coordinado con los conserjes. Dejar con candado todo lo que son puertas, pero también dejo encargado al vecino que estamos fuera y otras medidas adicionales que no se pueden contar. El comisario Vázquez de la PDI nos aclara algunos puntos claves que usted debe tomar nota. Deben preocuparse de dejar bien cerradas las puertas, las ventanas. Encargar los domicilios a los vecinos, como por ejemplo recoger la correspondencia, regar el pasto o simplemente encender las luces. Fernando por ahora queda a la espera que la justicia tome cartas en el asunto, pues dice que todo lo robado para él significó años de arduo trabajo y esfuerzo. Y un carabinero fue detenido por participar en el robo de una binoteca. Por lo menos...